Estamos con catalizadores de la marca Engeltesh. También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados para la verificación. Y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33-14-27-2404 y al 33-11-34-7405. Mofres y catalizadores. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Los comentarios Amén. Hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a una edición más de su programa desde cero y hoy un programa que la verdad me emociona mucho recordarán que hace un par de meses estuvieron estas dos mujeronas acompañándonos en aquel programa de una mamá locutora por una vez una tarda de locución y derivado de eso pues bueno aparte de conocer grandes mujeres y tener una amistad porque creo que ya formamos una amistad pues resulta que estas dos mujeronas tienen dos grandes hijos bueno más pero hoy vamos a hablar solamente de Semita y de César quienes nos representaron en una olimpiada de matemáticas chicos si no estoy mal en Singapur y ahorita nos van a platicar cómo les fue toda su experiencia todo lo que vivieron y las mamás igual el estrés cuánto cabello se les cayó cómo nos fue con las uñas y demás y primero pues decirles que les compartí ayer cuando estaba viendo las fotos que les decía yo siento emoción y y me siento como pavor real y que no no me imagino lo que ellas como como mamás pues sienten no entonces quién quiere empezar los chicos o las mamás como a quienes empezamos a a entrevistar a las mamás muy bien Semita ya dijo que a las mamás a ver mamás cuál fue el principal reto primero la noticia cuando les dijeron la noticia platíquenme cómo se sintieron qué pasó cómo fue ese momento en el que les dijeron sus hijos son seleccionados para representar a jalis a méxico en en esta olimpiada en singapur hola hola a todos muchas gracias por invitarnos de nuevo estamos muy contentas pues si el día que venimos al programa teníamos dos días de haber sabido la noticia entonces estábamos súper emocionadas con la incertidumbre porque no sabíamos aún que seguías sabíamos que la competencia era en julio teníamos los días pero pues aún no había datos concretos entonces pues los primeros retos que a los que nos enfrentamos ese son saber esperar este porque de repente nos quiso ganar como la ansiedad de de querer resolver todo rapidísimo y entonces tuvimos que esperar a que nos a que por protocolo oficial era pero por protocolo no nos dijeran que seguía que si los vuelos que si cuando se van que si nosotros queríamos saber todo al otro día pero no era posible entonces este saber esperar un poco qué más bueno obviamente el tema de que se resolviera todo lo del presupuesto hay protocolos porque pues es algo de autoridades y bueno contentísimas muy felices la verdad es que era emoción y preocupación todas las emociones sí 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 a lo largo del camino de esos dos meses en lo que del que nos dijeron a la competencia fuimos descubriendo o se fue manifestando las personas bueno al menos a mí me pasó personas que yo tenía años que no veía que no sabía nada de ellos me mostraron su apoyo su afecto mi familia no fue fue maravilloso obviamente nosotras como mamás no me bueno la vida nos dio la oportunidad de acompañarlos después de ya te veo ya voy a llorar se vale llorar de un largo caminar o sea entonces fue un plus obviamente orgullosísimas y el 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 orgullo ya estaba de que ellos se habían ganado el pase ahí pero acompañarlos todo este reto de desde el pasaporte desde sacar al pasaporte hasta de quechones se van a llevar con perdón pero fue todo un caminar entonces increíble increíble para ver amiga tú sí la verdad es que es algo que siempre va a estar en nuestra historia en cuando regresamos del viaje voy a empezar de atrás para adelante bien adelante cuando regresamos del viaje todos los días hasta el día de hoy chemita yo platicamos de lo que vivimos de lo que sentimos del reto que fue como comenta itself ha sido un cúmulo de emociones de satisfacciones de descubrir que entre todos nos podemos solidarizar para apoyar buenas causas y esto nos representa de una manera increíble y yo muy orgullosa de mi hijo y de los otros 10 niños que fueron de la escuela de nuestros chicos de ese pack también ahí encontramos mucho apoyo tenemos un grupo de amigas que por cierto de donde son de la papelería que de la papelería multiverso nos dijeron nos mandan saludos ellas nos sorprendieron también con con su apoyo el director de la escuela obviamente nuestra familia amigos de los vecinos hicimos rifas te puedes imaginar mil cosas que vendimos rifamos tocamos yo solo recordaba por compartir 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 tocamos puertas para lograrlo yo desde el día 1 dije quiero ir quiero acompañarlo yo recuerdo después y todo eso que se fueron ustedes porque después de ese programa nos regalaron nuestros amigos de el camioncito del tour de la zona centro de Tlaquepaque nos regaló un paseo para dos de las mami era un pase dos por uno entonces se lo había sacado la otra mami que había venido en esta paloma y era bien chistoso porque yo apenas había hecho el video y todo el show de quien había ganado y la fregada y les estaba mandando el video cuando me dice paloma yo no voy que se lo lleven ellas dos porque andan muy estresados porque sus hijos se van a singapur así fue como me enteré y yo le dije paloma pues tú te lo habías ganado entonces ya no le hagan caso al video no desde ahí se nota la sororidad desde ahí se nota el la empatía que tienen este y este grupo tan bonito que dicen que ya hablemos de números realmente cuánto tiempo duraron para cumplir su meta te platico el día 2 de junio nosotros nos enteramos el 9 de mayo fue nuestro gran regalo del día de las madres el 2 de junio en la junta con secretaría para darnos los pormenores en ese día yo decido que voy y yo estoy volando a estados unidos el 18 de julio o sea en un mes 16 días reunimos los recursos hicimos los trámites pasaporte visa en este en migración ir a firmar porque se iba encargado de los niños un profesor se hicieron varios grupos porque fueron varios niños ir a la escuela estuvieron entrenamientos en la escuela jornadas de 8 de la mañana a 6 de la tarde o sea en ese mes 16 días hicieron muchas cosas nuestros chicos y nosotros yo no recuerdo que dónde andas preve que ir a colima esto anda acá yo las veía para arriba y para abajo y decía ok les voy a dar su tiempo andan como loquitas buscando eso pero cuando las vi allá dije guau yo quisiera hacer una observación muy importante que y se la sabe pero a lo mejor andri no y chema la emoción cuando chema entra primero en cepac césar ya estaba ahí y ya competía aunque yo trabajaba todo el día entonces no tenía como mucho tiempo de quedarme a platicar de qué cosas hacían o cómo lo hacían pero escuchaba itzel porque aparte tiene una voz es que ahora lo voy a llevar a este otro concurso y ahora lo tengo que llevar a tal edificio porque le van a hacer unas preguntas etcétera todo de matemáticas entonces yo me iba caminando y pensaba que tengo que hacer para que chema sea como él a dónde me tengo que mover para que chema pueda destacar como él entonces a cinco años de hacerme esas preguntas se van juntos del otro lado del mundo y hoy están aquí contigo muy bien chicos platíquenme su experiencia qué fue lo que sintieron cuando les dijeron se van a representar a jalisco a méxico al otro lado del mundo quién me dice primero césar o chemita la verdad es que tengo una historia curiosa pues era el día de las madres bueno un día antes y en la escuela nos habían dejado hacerles un abanico entonces yo yo creí que yo iba a ser el que iba a dar el regalo pero entonces con mi mamá con la cara bien roja y emocionada con un globo y le pregunto qué pasó me dice que gané sasmo y le pregunté que si tercer lugar y dijo que no entonces le pregunté si primer lugar porque una un amiguito de mi salón también había ganado entonces le pregunté primer lugar y me dijo que segundo y por eso era tu globo era plateado estrella de plata y cómo es eso a ver cómo es el proceso bueno ahorita que nos a ver tú plástica nos cómo fue tu experiencia y les dejo la segunda pregunta cómo es el proceso que tuvieron que hacer como cómo es el desempeño que llevan que es lo que es lo que hacen para poder lograr estar en donde se encuentran ahorita que hicieron cuánto tiempo le dedicaban al estudio este qué actividades realizaban etcétera todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar a donde llegaron sale pero primero vamos con cesar qué sentiste cómo te dijeron cómo supiste yo creo que me enteré el mismo día estaba en la escuela y en la escuela también tengo un compañero que también fue en el recreo en el recreo él me dijo a mí que yo también había ido y a la salida mi mamá me dijo pero yo ya sabía y te hiciste sorprendido sí muy bien a ver quién a ver qué hiciste como como tu mami habló de cinco años durante estos cinco años qué hiciste o cómo te pusiste de método dijiste yo quiero estar ahí o qué hiciste plástica nos pues mira yo no recuerdo a qué edad me metí en la clase de matemáticas en un curso de verano y fue casualidad de la vida porque no sé si mi mamá se equivocó si era así era súper avanzado para lo que yo sabía hacer pero al ponerme como ese reto súper alto de dificultad me llamó la atención y yo decía voy a saber qué rayos es esto y me voy a decidir a saber qué rayos es esto y pues me empezó a ajustar y yo no es que estudie todo el tiempo matemáticas sino que si mi mamá me dice qué tal hay una competencia yo suelo prepararme pero lo gracioso es que para la competencia más importante la de sasmo que nos mandó no estoy en otro o sea que te la aventaste sí me la aventé así y qué sasmo para los que nos están escuchando explícanos qué es son siglas en inglés es una liga de matemáticas de asia a singapur no es parte de esta sí mira cómo cómo se cómo llega la invitación así es cómo se desarrolla como los chicos empiezan a concursar a partir de cuarto grado verdad apenas este ciclo pasado pudieron participar niños de primero segundo y tercero hicieron unas competencias pero ya realmente desde el ciclo antepasado era de cuarto en adelante entonces hay varias digas de matemáticas en el país y empiezan a a soltar las las convocatorias entonces yo siempre le pregunto a chema que quieres participar y él siempre sí entonces es inscribirlos cuando él empezó a participar eran en línea por el tema de la pandemia la pandemia y después pues ya fueron presenciales van sacando sus puntajes y pues finalistas entonces se va acortando la cantidad de niños participantes hasta llegar a ser ganadores jose maría obtuvo la invitación a sasmo porque él ganó un ciclo anterior este la competencia de la liga smart entonces las invitaciones vienen de singapur hacia los distintos países en esta edición que en la que participaron ellos fueron en la primera eliminatoria 37 países ok con más de 45 mil niños wow si fue es un es un gran reto y es un adelante adelante cuando estuvimos yo no sabía nada de la competencia porque no no recibimos información solo que era de matemáticas y que me apoyé a otro país y como pusieron en las en el donde lo hicimos pantallas donde estaban los otros niños yo piqué solo de méxico no sabía que era mundial hasta el día que gané sabía que era mundial pero para que puedan perdón viajar así a singapur es un proceso de aproximadamente año y medio o sea por ejemplo ellos ya tienen ahorita empezado un proceso para volver a ir el siguiente verano que empezó en enero febrero más o menos y empiezan con competencias desde la escuela este lanzan las convocatorias son diferentes y si son sobresalientes en esas competencias los invitan a hacer ese examen que es mandado desde allá se hace aquí pero es mandado desde allá ya si ganan son invitados a ir a a singapur a la siguiente pero si o sea la verdad es que la competencia local o el proceso empieza año y medio antes aproximadamente entonces si es un camino larguito si tiene mucho mérito porque empiezan desde escuela y se empiezan a eliminar entonces después es anime región a nivel estatal y ya en ese punto ya si sacan medalla ya son invitados a a eso si pasan varias etapas entonces yo quiero que nos platiquen que sepa al final de cuentas yo creo que es el trampolín que ha destacado ya impulsado estos chicos no yo creo que de no estar estos dos jóvenes hermosos en esa institución o en esa escuela o en ese instituto ahorita nos platicarán bien que es yo creo que difícilmente pudieran haber llegado donde llegaron no digo hay que tener todas las condiciones para que se de qué sepa yo recuerdo en aquella plática que me cayeron muchos 20 desde mi hija estoy en ese proceso y este primeramente dios ya parece que sí muchos 20 me cayeron respecto a ella tener el diagnóstico de nuestros hijos en la condición que sea nos abre el panorama para poderlos atender de la manera que recién sepa es una escuela que tiene siete años hay primaria y secundaria y sus siglas significan centro educativo para alumnos con altas capacidades para pero para poder ingresar pues se lleva un proceso también la convocatoria es en línea es una escuela por parte de la secretaria de educación jalisco y el primer requisito que tienen para poder ingresar es que su icu debe de ser mayor a ciento treinta puntos y de ahí pues es ese requisito después hacer su registro en línea y de ahí bueno pues de ahí este bueno cabe señalar que el icu de ciento treinta se dice que mundialmente el promedio del icu de la gente es de cien puntos y en méxico es de noventa entonces para ahí vamos para que por ahí más o menos veamos el panorama pero no es suficiente con la prueba del icu les hacen pruebas además de porque tienen que ser creativos de inclusive nos entrevistan como familia porque tiene que haber ese apoyo obviamente vamos familias de toda la ciudad y hay que estar al pie del cañón siempre es complicado tras desde el traslado los horarios si van de un preescolar normal que es de nueve a doce doce treinta y de repente pasan a primaria de ocho a cuatro es todo un proceso este y y si pasan por varios exámenes si son tres filtros adicional a que tengan su icu de ciento treinta o más después después les hacen una prueba ellos es el primer filtro es una prueba de conocimientos después por me todo es por medio de vía electrónica hay otro filtro en donde pues son sus habilidades autoconocimiento en mi caso que fue la josé maría es la segunda generación de cepac a nosotros también nos pasaron a otra aula como para preguntarnos en qué momento nos dimos cuenta que tenían altas capacidades que actividades culturales hacemos en familia conocer un poco la dinámica familiar y el tercer filtro es una entrevista familiar justo va vamos todos y pues ahí está un integrante del del comité que elige a los niños que entran porque también sólo hay quince niños por salón ok durante estos seis años había solamente un salón por grado y este ciclo escolar apenas hay dos porque la verdad es que hay muchos niños con con esta cualidad y el estar ahí yo sé que a todos ellos les genera un ambiente en donde pueden potencializar sus capacidades no al final de cuentas así es platíquenos de sus medallas a ver césar quiero que me platiques y que muestras qué fue lo que te ganaste qué son que representaron qué actividades tuviste que realizar o sea que me expliquen qué cuánto tiempo te duró porque según estuve leyendo son como competencias individuales y luego por grupo y luego hay como otra eliminatoria no me puedes explicar a ver platícame cómo fue pues hubo tres competencias tres competencias o que primero fue un examen individual un examen individual duró dos horas dos horas guau una vez se acabó estamos agrupados por filas entonces entonces los que estamos en tres filas juntas nos juntaron para hacer un equipo ok y las otras competencias fueron en equipos y yo estuve con otras dos personas de otros países de qué países al final nunca supiste y cómo le hacían para comunicarse en inglés en inglés ok entonces tú hablas perfectamente el inglés pero te defendiste y supiste comunicarte y te ganaste dos nuevos amigos bien y qué ganaste qué son tus medallas de qué son este de el examen ese es del examen el individual el individual bronce muy bien y después en la siguiente ahora otro la otra en la que no ganó nada que nada como un juego de mesa por equipos y finalmente la tercera era de resolver como rompecabezas también en equipos y de cuantos cuantos niños cuantos chicos compitieron en esas eran equipos de tres pero no sé cuántos equipos eran pero eran muchos nos llegaron a una universidad ok varias aulas y las aulas están muy grandes y estaba todas llenas pero al final nunca supe con todos cuánto con cuántos competiste nunca supiste ok tienes idea más o menos no más o menos cuántas con cuántos chicos compitieron sí te platicaba que la primera este filtro fueron alrededor de 45 mil niños estudiantes de 37 países después los que ganan y tienen la invitación para ir a singapur fueron de 30 países dos mil niños fueron los que pasaron pero ya ahí fueron alrededor de 1800 los que participan de 30 países entonces ellos compitieron con mil ochocientos mil ochocientos aproximadamente son chicos de tres ya está sacando cuentas ya lo está multiplicando y ahorita nos va a decir la cantidad si me lo permiten vamos a hacer un corte que estamos acostumbrados a tener corte comercial y nos vamos al corte comercial y regresamos un corte comercial y regresamos al final del año y le he hecho cuatro y , ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les esperamos este domingo! Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La prevención patrimonial no es un juego. Por ello en Amazfac, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amazfac.org ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a presenciar el desfile cívico-militar este 16 de septiembre, donde los soldados de la patria refrendamos nuestra lealtad al pueblo de México. Celebra con nosotros los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y los 213 años del inicio de la independencia de México, recordando con orgullo y admiración a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la gran fuerza de México. Gobierno de México. ¡Gracias! Muy bien, pues ya regresamos y Chemita nos tiene que platicar ¿En qué nos quedamos? A ver, platícanos La cantidad de equipos aproximada es de 600 participantes 600 equipos ¿Qué más nos ibas a platicar? ¿Qué fueron? El primer país Fuimos el primer país de América en participar en esa competencia y lo de Japón, que fueron los únicos que nos estabas platicando Si no me equivoco, fuimos los únicos no asiáticos en esa edición pero bueno Es un gran logro, la verdad Y comentábamos que el tema de las matemáticas o sea, el método Singapur es complicado y tiene sus retos entonces para quienes es la primera vez que participan y llegar hasta allá y ganar es un gran orgullo Estábamos platicando también esta parte del idioma y que me estaban comentando que las matemáticas son muy diferentes como se ven allá a como se trabajan aquí en México entonces sí es muy importante que resaltemos esto porque al final de cuentas realmente son grandes chicos grandes campeones y grítelo a todo el mundo y qué orgullo que podamos tenerlos aquí y qué orgullo que tengan esas mamás tan fregonas que los apoyan y que están al pie del cañón con ustedes porque sin lugar a dudas sin estas dos grandes mujeres y ese gran apoyo que dijeron que está atrás de ellas difícilmente se pueden lograr estas cosas voy a permitirme unos saludos porque tenemos bastantitos que bueno dice Antonio Ramírez saludos para el programa desde cero aquí escuchando su tema y felicitaciones a los campeones Francisco Tobar saludos para el programa desde la Ciudad de México saludos para desde cero especialmente a cada uno en el panel dice Francisco Arenas orgullo para Jalisco Jorge Eduardo saludos Alicia Márquez felicidades Eduardo Álvarez felicidades a seguir echándole ganas luego dice por acá en YouTube felicidades Itzel tienes un hijo brillante como tú César González saludos a las madres de esos niños son grandiosas junto con sus niños gracias César Francisco qué orgullo dos niños jaliscienses campeones mundiales en Singapur Felipe Condo saludos desde Bolivia saludos para el programa desde cero saludos un orgullo para sus papás y para México CP José Antonio Sandoval desde Colima Cuauhtémoc Peña saludos ahorita les platicamos porque él emocionó lo de Colima Cuauhtémoc Peña Cortés saludos a los panelistas y a los invitados Maggie Venega saludos para todos muchas felicidades a los niños platícalos porque déjenme platicarles que este chico ya ha hecho grandes cosas en Colima platícanos por qué en Colima y qué hiciste en Colima bueno para empezar nací en Colima y pues hicimos un evento social en Colima en el que ayudamos a un grupo de niños con cáncer fue un gran evento y mi mamá mi mamá tiene tiene más datos tengo que decir ella es como eres su vocera amiga es su vocera oficial sí ese proyecto es producto de un un proyecto de escuela me habías comentado que se llama Padrina un Talento lo inició una maestra que queremos mucho se llama Susena saludos 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 donde un papá con un niño generalmente son papás no debe de ser su papá pero en esa en esa edición tuvimos la fortuna de poderlo trabajar él y yo juntos sí entonces pues él nació allá ya vivió dos años y medio conocimos a muchos amigos y cuando se lanza el proyecto él me dijo así textual quiero ir a ayudar a mis tierras siempre quiero ir a sus tierras entonces vimos varias opciones de que se pudiera brindar el apoyo y él decidió que fuera a los niños con cáncer encontramos mucho apoyo con nuestros amigos encontramos a la señora Alma y ella tiene un grupo de 17 niños y está en proceso de hacer un AC para seguir contribuyendo platícanos de qué consistía bueno qué tenían que hacer cuál fue la mecánica para poder apoyar estos niños había un requisito y era llevar algo para ayudar podía hacer comida podía hacer juguetes podía hacer papel higiénico podía hacer ropa lo que sea para ayudar ok y eso era algo que debía salir de tu corazón ok y pues en el evento fueron muchas cosas que pues en el programa no me alcanzaría a decir y no me gustaría pues hablar de de esto mucho pero estamos haciendo otro otro trabajo que es reforestar aquí en Jalisco y en otros estados también simultáneamente y pues nomás sería invitarlos ¿verdad? sí José María tiene muy claro esa parte de contribuir la parte social sí me queda claro y bueno pues nada más para cerrar con ese proyecto era apoyar a 17 niños pero al final con toda la difusión que se tuvo y con todo el apoyo de tantas personas se logró apoyar a 100 personas wow muy bien ¿cuánto duró esta competencia en Singapur? ¿cuánto tiempo estuvieron allá? ¿cuánto tiempo duraban las competencias? ¿se pudieron ver por allá? ¿no se vieron? ¿cómo estuvo? estuvimos cinco días en Singapur tal cual pero viajamos como dos días fueron dos días y dos de regreso no sé estuvimos llegamos por estrategia y por por presupuesto llegamos aparte de de ellos ellos viajaron con su profesor y con sus compañeros tuvimos un día como para que recogieran sus playeras sus paquetes hicieran check-in en el hotel descansaran porque esto del jet lag está difícil ¿cuántos se aventaron de vuelo? ay es que no sé alrededor yo creo que los niños alrededor de unas treinta y dos horas habrán volado fue uno de once y uno de porque eso también es importante y luego luego empezaron las competencias o sea al día siguiente descansaron entre comillas pero nos fuimos todos a un tour entonces sí conocieron conocieron el país y al día siguiente fue la competencia fue la competencia la concentraron las tres competencias en un día entonces sí sí fue pesado pesado para ellos este llegaron hambrientos ajá pero valió la pena y ya el siguiente día fue la premiación o sea fueron como dos días que en concentración de eso de la competencia tú Chema tú diles pues vas a hacer que te digo para que nos puedan oír mejor la verdad es que la competencia duró demasiado y pues fue como lo dijo César las tres competencias y agradezco que en la competencia del juego de mesa iba a ser una ronda final y al final no fue y un dato curioso es que mi equipo no clasificó esa ronda final pero no sí ganamos y aún así ganaron por el desempeño que tuvieron y tú ¿cuántas ganaste? a ver presúmelas César ya no las presumió ahora tú presúmelas pues mire aquí tengo dos esta de bronce es en el juego de dados de dados ok son equipos y esta fue en el de hecho lo mismo que en los rompecabezas pues la verdad es que uno yo creo que también un reto fue encontrar a tu equipo porque nos dieron nuestros grafets con un número especial le íbamos a buscar a otras personas que tuvieran ese número especial ¿y cómo le hacías para comunicarte? ¿cómo le hiciste para decir ¡eh! yo soy igual que tú ¿tú cómo le hiciste? platícanos es que casi todos por la dificultad del idioma casi siempre te llegaban y te decían no sé pero a mí yo preguntaba y me pasaba que yo veía a dos iguales y yo iba cuando le decía oye tú porque en el acto en el que yo iba también ayudé creo a una o dos personas a encontrarse pero ya se ve al cielo casi todos estaban en la misma fila o sea creí que todos los equipos de hecho un niño que tenía atrás era mi equipo y otro que teníamos como cuatro lugares atrás también era mi equipo entonces fue fácil y también ayudé a otro amigo a encontrar sus equipos ¿y se siguen hablando? ¿tienen contacto con los chicos con los que compitieron? no los vi ni en la premia ah ya no se vieron ¿cómo fue la premiación? a ver platíquenos ¿qué sintieron cuando estuvieron ahí parados? ahora vamos a empezar primero por César y grítame hijo para que te escuchen con orgullo la premiación fue al día siguiente de la competencia ok te lo voy a acercar más nos llevaron y fue en un gran auditorio ok y nos pasaron y nos separaron por países en las bancas ok después después empezaron a llamarnos nos llevaban por el examen individual y allá adentro nos dieron con unas fichas para reclamar las otras medallas ok salimos al escenario en el orden del examen individual y ya los equipos pues nos lo dieron en cualquier orden ok en el que salimos y que sentiste ponen el himno nacional o no lo ponen como es a ver platíquenos como es la premiación los nombran separan ponen el himno nacional nombraban en la clasificación y el lugar pasamos al escenario nos tomaban unas fotos y ya nos seguíamos para qué pasa en los siguientes y es que no era por o sea solo César de México eran solo todos todos los de cierta edad ganaron cierta medalla en cierto concurso y era subías homófobos y trabajamos y su bandera como un minuto en el escenario y ay el tiempo a ver platíquenos yo no te veo bien consternado desahógate hijo pues además de que yo no soy fan de la comida asiática porque no me gusta el arroz y tuve que comer arroz en la competencia no comía en la competencia en el cuando fuimos a la premiación al ser demasiados niños el evento llegamos como a las a las dos como a las dos de la tarde y nos fuimos como hasta las doce de la noche un evento muy largo casi doce horas es que pues darle su premio a todos y luego pues hubo muchas personalidades de otros países este primero los top ten y y toda la premiación hubo un poquito de espectáculo tocó la la sinfónica verdad muy bonito entonces si es un evento largo y luego algo muy bonito que hicieron con los souvenirs a ver platiquen con todos los recuerditos después de la premiación intercambiábamos cosas con tus compañeros órale fue como la mitad pero se canceló porque fue un caos todos se agarrando y tengo una anécdota muy graciosa y es que yo estaba cambiando yo cambiaba todo no me importaba que eras un chino me cambió piedras y una estuche dos cosas y yo cambiaba y entiendo agarro una de las cosas para guardar topía y yo decía es de otro país y cuando yo llego a mi casa y cuando yo lo voy viendo era algo de Tlaxcala Tlaxcala sí existe oye tú también llegaste con llaveros de aquí mismo de Guadalajara o sea como que ya pero estuvo padrísimo ¿la trajeron o se quedaron con las cosas de aquí algunas cosas de aquí y otras llaveros de otros países y en fin era uno de mis países favoritos sí intercambiaron monedas fue un intercambio bonito y por ejemplo los papás estábamos en la parte superior del teatro y todos los chicos abajo entonces era padre verlos las banderas emocionados intercambiando hubo un ratito que también se cansaron obviamente y unos dormidos y luego ya otra vez retornaban brilas sí de hecho Chema estuvo un rato descansando y después fue su premiación y fue que pasaron y al final dijo ¿qué comiste ese día? ese día estaba muriendo de hambre arroz no comía afortunadamente espagueti y en la mañana como el día de la competencia llegamos y nos tiramos a la cama mi mamá como nos llegamos mi mamá en la mera mera mañana nos compró unas hamburguesas a un amigo con el que compartí habitación y nos tomamos bien seguido de su casa nos despertamos como a las cuatro y media de la mañana hijos de su madre y pues comimos y como mi amigo es muy sano y no le gustan mucho las papas fritas me dio mi y las guardé y a la hora de la premiación yo estaba comiendo sí él dijo yo me llevo el recorrido yo me llevo mi colación sí y al día siguiente los llevaron solo a los chicos porque el día anterior de la competencia sí fuimos papás y estudiantes y después de la competencia por la mañana antes de la premiación los llevaron a dos museos y estuvieron compartiendo con con el cónsul de México un hombre que tiene toda mi admiración con mucha energía con mucha felicidad y y estuvo fue muy atento con el con los niños sí yo si quiero casi casi estamos por concluir el programa que las dos mamis me ayuden a recapitular para que nos quede bien claro el lugar que ellos obtuvieron a nivel mundial eran cuántos cuántos países que ya los habías comentado de esos países cuántos eran de México y de esos de dónde surgen estos dos campeones para que nos quede clarísimo quiénes son Chemita y quién es César y que les demos un gran aplauso y que se sientan muy orgullosos de todo lo que han logrado y que no se detengan y que sigan teniendo ese empeño y aunque como dice Chema esa última no se esforzó tanto porque dijo que no habías estudiado de la verdad es que ya ya se la sabe de todas todos el Chemita a ver muy bien empezamos primero los chicos deben de ganar en su escuela estado etcétera la nacional hicieron el examen en la liga SASMO más de 45 mil niños de 37 países de esa cantidad de niños ganan 2000 la invitación para participar en CIMOC en Singapur de manera presencial asisten alrededor de 1800 México es uno de los dos países de América Latina que participa en la competencia porque todos los demás países son asiáticos ok se ganan 118 medallas para México y aquí tenemos cuatro cuatro así es y se les olvidó mencionar que fuimos a casa a Jalisco así también allá los les desearon lo mejor para que un gran desempeño y yo quisiera añadir también que obviamente como tú decías CEPAC fue este obviamente todo lo todo lo que los ha apoyado para que potencialicen sus habilidades es un equipo es en casa es escuela y los chicos y su talento obviamente pero si por ejemplo de de Jalisco eran 42 chicos apoyados o que tenían algún tipo de apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco y de esos 42 chicos 10 eran de CEPAC o sea casi una cuarta parte estamos súper orgullosos fue muy bonito allá que nos veían y nos decían ay están aquí los otros chicos que no eran nuestros hijos y que pudimos ayudar a más de uno en cuestiones de que se sintieran familia no sé ay me duele la cabeza y me voy a tomar una pastilla yo tengo yo tengo agua tratamos de de apoyar no solo a nuestros hijos sino a todos hubo un chico por ejemplo que se le perdió su teléfono y yo conocí a su mamá en los cursos en en los cursos en el entrenamiento porque CEPAC fue la sede fue la sede de los entrenamientos y ahí entre que esperábamos a los chicos platicamos nos dimos nuestros números no se le da tampoco de hacer amigos rápido claro entonces ella muy preocupada me mandó un mensaje diciéndome oye sabes que no me he comunicado con mi hijo porque aparte ese grupo se quedó varado en París un día tuvieron algún contratismo con su vuelo y me decía sabes que no me he comunicado con mi hijo porque perdió su teléfono entonces fue muy gratificante para mí poder buscarlo y decirle oye Ángel mira no me conoces yo conozco a tu mami si quieres con confianza usar mi teléfono para llamarla a la hora que sea estoy aquí y su carita de gracias fue muy bonito de por ejemplo este el amigo de César que también era de Cepac que son muy amigos también iba en tercer grado en ese entonces ya están en bachillerato también Marisa te mando un saludo este hicimos una amistad bien padrísima y tenía ya la confianza de mandarme mensaje a la hora que sea oye has visto a Santi cómo lo ves cómo estás es que casi no me contesta el teléfono estaban ocupados y de repente pues los papás acá con su incertidumbre y tenía la confianza de decirnos a nosotras oye has visto no no te preocupes está súper contento mira ahorita están haciendo esto así mandar incluso algunas fotos fue muy gratificante para nosotras poderlos acompañar y este y apoyar ser parte de la aventura yo por ejemplo en el caso de Chema fue uno de sus grandes amigos eran los más chiquitos de quinto de primaria y Gandhi también saludos a Gandhi y Gauss Gandhi y Gauss y a todos los chicos que lograron un gran desempeño allá yo yo sí quería que este espacio fuera un espacio en el que se resalte el talento yo creo que hace falta cacaraquear contar gritar y expresar que en Jalisco tenemos talento y que hay que apoyarlos entonces ¿qué le dirías? pues yo tengo otra noticia a ver muy especial yo creo que esto lo tenemos que decir los dos pues no tú dile tú ayer ayer nos enteramos ayer nos enteramos de que en diciembre en diciembre en la misma competencia de SASMO Chema se va a Indonesia ¿qué tal? acabas de llegar y ya todas en Indonesia ¡qué tal! 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 muchas felicidades segura estoy que vas a conseguir que vas a conseguir que vas a conseguir también nuevas medallas y al final le cuentas yo creo que se gane o se pierde al final ganas porque ganas experiencia ganas conocimiento ganas el privilegio de viajar y de conocer otros países otras culturas y yo creo que ya con eso estamos ganando muchas felicidades yo la verdad es que yo sí siento que nos hace falta gritarlo más y que la gente sepa que aquí hay talento y como mamás que digan a las autoridades y quien tenga que decírselo si hay reclamo reclamen es el momento tenemos dos minutos para que expresen en ese sentido qué es lo que creen que hace falta porque yo creo que de no haber sido por ustedes dos el apoyo es nulo ¿no? sí mira yo tengo una gratitud muy grande hacia la secretaría porque la verdad es que tanto el apoyo económico como el acompañamiento que tuvieron para los chicos fue total y en este caso para nuestros diez chicos de CEPAC así fue todo lo que los niños quisieron todo lo de su viaje todo lo de sus vuelos fue auspiciado por ellos entonces muchas gracias y también por las atenciones para Cuauhtémoc y todo su equipo de la secretaría de ciencias exactas saludos ¿qué falta? ¿qué falta? bueno primero que nada nosotros pudimos lograrlo por el apoyo de todas las personas creo que sí es necesario que los niños vayan acompañados entonces a lo mejor por ahí pudiera haber algún apoyo algún porcentaje tal vez y seguir con esta parte de que la sociedad de que nuestros amigos de que la familia porque eso también te involucra y te hace sentir orgulloso y te hace ser parte y entonces para los niños más pequeños que vienen atrás para nuestros sobrinos para nuestros vecinos claro que se admiran y los invitas a que participen porque créeme que ellos están en CEPAC pero estas competencias tienen la oportunidad todos los niños de escuelas públicas y privadas pues bueno como siempre chicas muchas gracias quedan tres saluditos predientes que me los voy a aventar rápido porque ya se nos fue el tiempo diputada Hortensia Noroña felicita a los dos talentos y sus mamás Octavio Acosta saludos para el programa desde Zapopan para los chavos Polo Ramírez saludos para el programa desde la Ciudad de México cuál es su próxima meta de los jóvenes campeones y Luis Romo saludos para el programa desde Tlaquepaque bueno Chema ya nos compartió que se va a Indonesia y César tú que sigue prepararte para el siguiente que es el año y medio ¿no? nos comentaban pues a ver ¿cuáles son tus metas? toca ir al próximo año tienes que ir al próximo año y seguro estoy que ahí vas a estar muchas gracias muchas felicidades muchas gracias porque esto fue una emisión más de desde cero felicidades a estos jóvenes gracias por la oportunidad gracias bye muchas gracias y aquí van a estar otra vez